Bienvenida Itziar nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, encantada como siempre de estar aquí María, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, vos aquí estás nuevamente para deleitarnos con los tránsitos del mes de septiembre y también finales de agosto con la luna llena. El tema es que yo quiero aclararle al público, pero por una cuestión de agendas, nosotros este video lo estamos grabando con 15 días de anticipación. Entonces, a tener en cuenta que nosotros vamos a estar hablando de lo que vemos en términos generales, pero sin el diario, sin la noticia candente, digamos. Eso es algo distinto de lo que nosotros solemos hacer. Pero bueno, peor, la alternativa era no hacer nada y me parece que esta es una buena solución. Así que hoy aquí estamos grabando este video el día 14 de agosto, justito unos días antes de la luna nueva, pero ya nosotros vamos a estar hablando de la luna llena. Ok, bien. Pues adelante, además, bueno, la verdad es que yo creo que como vamos a ver, o al menos yo tengo esa sensación, también lo podremos contrastar con la perspectiva del tiempo, pero en esto que no decimos todos los vídeos, porque al final puede ser repetitivo, pero que es necesario recordar que cuando nos acercamos a analizar las posibles energías de la luna llena, estamos hablando del momento culminante tras la luna nueva. O sea, siempre vamos a estar hablando de algo que culmina en el nuevo o el último proceso de lunación, que es esta fase de luna llena. Pero que indudablemente, le digo porque a veces parece que hablamos, o podría parecer que hablamos de la luna llena fuera del propio ciclo de lunación, como si fuera un momento dentro de lo astrológico mundano, y no, estamos siempre conectadas con el ciclo lunar, lo que pasa es que no lo recordamos. Pero también es verdad, y esto es un poco lo que quería decir, María, que yo creo que aunque estamos dentro del propio ciclo lunar, estamos dentro de un marco de los tránsitos que acompañan a esa luna llena, que sí que hablan del momento en el que estamos. O sea, yo creo que hay como una doble vertiente ahí, igual difícil de poder jugar entre esas dos dimensiones, pero que están ahí. Y yo creo que esta luna llena trae un poco de lo que ya viene pasando, precisamente por la importancia de los tránsitos que van a acompañar a esta luna llena, que ya se vienen un poco manifestando. Yo tengo esa impresión. Ya veremos. Se va a correr un poquito el foco de Urano y empieza a participar un poco más Saturno, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que para el hemisferio norte es buena noticia, porque Saturno es frío, ¿no? A ver si se acaban estas temperaturas, porque si nosotros pensamos en la luna nueva anterior, la que se hace el 16 de agosto, bueno, esa es una luna re calurosa, parecería. Y yo justo como también miro las perspectivas dracónicas, justo Marte dracónico participa, justo se hace en el grado de esa luna, entonces parecería que hay mucho calor. Pero ya a partir de fines de agosto, con Saturno interviniendo, esperemos que, bueno, que amaine un poco la temperatura. Sí, además veníamos de esa, ¿no? De esa otra luna llena anterior en la que vimos que Júpiter estaba ahí en cuadratura, la luna llena, en Tauro, y ya hablamos, ¿no? También de cómo habría algo de exagerado, de exponencial, en manifestaciones de temas de clima, ¿no? Y fíjate, pues un poco lo que se ha ido aconteciendo, ¿no? Y esto yo creo que va a ser una temática que va a estar ahí, o que vamos a retomar de nuevo con ese acercamiento de Júpiter a Urano en Tauro. Pero bueno, eso será más adelante porque ahora Júpiter va a retrogradar. Vamos a ver, vamos a ver qué tránsitos nos trae septiembre, que tiene que ver con Venus y Mercurio retrogrado, y que vamos a tener ahí presente. Y con un cometa precioso que creo que se hace en el cielo, ¿no? A mediados de septiembre y vamos a ir comentando. Pero si te parece, empezamos con la luna llena, que es esta segunda, vamos a compartir esta segunda luna llena que cierra. Aquí tenemos la imagen de la luna llena del 31 de agosto, en la que efectivamente, como tú apuntabas, tenemos una cosa a primera vista, ¿no? Ahí muy en el front, ¿no? Que es esta luna llena que viene conjunta a Saturno. Y también conjunta a una estrella fija, que es Fomalhaut, que es una de las cuatro estrellas fijas, reinas del cielo, que formaban las cuatro coordenadas de norte, sur, este, oeste, que servían de orientación a la navegación de la época de los babilonios y que siempre miramos, ¿no? Miramos a ver si los centauros y los asteroides, en este caso, además de todos los aspectos que podamos tener aquí, tenemos a esa estrella fija que está en torno a los cuatro grados de Piscis, ¿no? ¿Y qué significa esa estrella? Pues fíjate, esta estrella, a mí, si me permites esta lucubración simbólica, ¿no?, que siempre me gusta traer, esta estrella fija se encuentra en la boca del pez, de la constelación de Piscis. Y fíjate que, reflexionando un poco sobre la simbología de la carta, donde nos vamos a encontrar una luna llena en la que el sol está en Virgo y la luna está en Piscis, ¿vale? Además de ese Saturno en Piscis, yo creo que además esta luna llena resalta de nuevo este Saturno en Piscis del que habíamos dejado de hablar y de pronto toma de nuevo protagonismo. Y yo creo que imprime un poco de tristeza y de nostalgia. Ahora vamos a ver qué temáticas pueden aflorar. Fíjate que yo conectaba con una parábola, ¿vale?, del mito bíblico en el que Jesús le dice a uno de sus discípulos cuando les reclaman que no pagan los impuestos, que vaya al mar, que vaya a pescar con anzuelo y que el primer pez que pesque tendrá una moneda en la boca. Y efectivamente el discípulo, ahora no recuerdo cuál de ellos era, va a pescar el pez, el primer pez tenía una moneda en la boca. Y con eso pagan los impuestos. Aquí hay algo más allá de la interpretación religiosa, obviamente lo traigo como una imagen simbólica de lo mitológico. Estaríamos aquí encontrándonos con una estrella fija que nos orientaría en el sentido de sacar o aceptar la parte más material, pero con la confianza. Yo creo que en esta historia hay como una invitación a confiar en que en el océano de las posibilidades donde parece que no hay nada, eso tan pistiano, se encontraría de alguna manera la creación y la posibilidad de crear y de obtener algo que nos sirva en el mundo material. Yo creo que hay algo de este simbolismo en esta luna llena que creo que nos invita a pensar más en positivo para superar cierta tristeza que creo que está en el ambiente y que estaría lógicamente activado en este ciclo de la luna. Y desde una perspectiva más yunguiana sería el tesoro que podemos encontrar en el inconsciente y con un Saturno en Pisces, también es tristeza, también es, se acabó el verano en el hemisferio norte, vuelta a clases, vuelta a rutinas, Saturno también tiene esta cuestión de realidad, estructura, límites, se acabó el verano. La estrella fija también apunta a que se acaba el verano, a que llega el otoño, como tú apuntas efectivamente. Sí, totalmente. Pero también es una buena oportunidad para, de la mano de alguien por supuesto, de un profesional que sepa quizás, animarnos a hacer una exploración de sueños, de imágenes. Jung había desarrollado la imaginación activa siempre dentro de una estructura porque tenemos esa luna en Pisces con Saturno allí y Saturno nos dice encuadre, método, disciplina, pero podemos encontrar grandes tesoros en nuestro inconsciente siempre y cuando no nos desbordemos, digamos, ¿no? Eso es, eso es. Esa es la simbología que yo creo que está como muy patente en esta luna llena. Yo diría, por completar un poco esto que estamos comentando, que es como una oportunidad para dar forma y para conectar con algo interno que nos anime a seguir, que nos anime a confiar y que nos pueda dar una seguridad y una estructura emocional. yo creo que una otra de las claves de esta luna llena sería la prudencia. Totalmente. Yo creo que también la prudencia acompañaría, estamos en un momento en el que el Sol y Mercurio están en el signo de Virgo, que es como también explorar desde la capacidad de análisis, de fijarnos en los detalles, en aquello que nos hace sentir bien, que nos da una organización y un orden en el día a día. Y yo creo que este Mercurio en Virgo, que también está todavía retrógrado, con el Venus retrógrado, apunta a toda esa conexión, a seguir esa reflexión interna que pueda darnos lo que decías, ese tesoro en forma de insights, de comprensiones, de revelaciones, desde el interior, desde algo interno y desde esa reflexión y esa prudencia o ese poder mirar esos detalles. Eso es un poco lo que... Y a nivel salud también una cuestión de decir, bueno, ya está, parimos un poquito, ya trasnochamos, ya tomamos mucho alcohol, ya comimos esas comidas que durante el año... Total. Y ahora viene Saturno a poner orden y a poner paño frío. Sobre todo la luna llena se hace en dos signos fríos, ¿no? Así que por eso yo digo esto puede ser una baja de temperaturas, pero también si no fuera una baja de temperaturas podría ser también una baja en... Porque viste que estuvimos durante agosto como... Habían ánimos como un poco exaltados porque ya teníamos el Sol en fuego, la Venus... Bueno, sigue Venus en fuego pero ya está retroada, pero había muchos planetas en fuego haciendo una cuadratura a Saturno. Perdón, a Urano, ¿no? Que encima a Viva. Y ahora este septiembre parece que va a ser un mes más calmo, más frío, más metódico, ¿no? Sí, yo tengo la sensación de que estamos en ese final, ¿no? Como decíamos, de verano en el que también los planetas... Bueno, pues poco a poco Venus se va preparando para ponerse directo todavía tenemos... Aunque los planetas se vuelvan directos Venus y Mercurio vamos a seguir teniendo siete planetas retrógrados, ¿no? Entonces, como ralentizado, como calmado Júpiter en septiembre se va a poner retrógrado, ¿no? O sea, que de alguna manera en este va y ven, ¿no? De intro, extro de los planetas pero con mayoría de planetas introvertidos yo sí que siento que es un momento más de calma, más de conexión con lo interior, más de bajar al cuerpo, también, más de cuidar el cuerpo, más de cuidar la casa, también, bueno, esa luna Saturno también pueden ser temas familiares, de alguna manera que haya que atender, responsabilidades varias, ¿no? Que haya que atender. Así que sí, veo una luna más tranquila y una luna llena que nos invita a un entorno más sosegado y más tranquilo y también un poco la antesala de un mes de septiembre que yo intuyo que puede tener cierta productividad en la medida que le pongamos esa atención, ¿no? De hecho, si nos fijamos, estaba yo corrigiendo hace poco porque no estaban todos los aspectos, que si nos fijamos, hay como en la luna llena como una semi, hay una, la antesala de la formación de un cometa, de hecho, este gran trígono que tenemos aquí todavía que no se cierra, va a llegar con la conexión del Sol, cuando el Sol llegue a este punto va a cerrar aquí el gran cometa que con la cola, ¿no? se va a hacer ese cometa. Así que, que va a ser la oposición Sol-Neptuno la que va a poner en activación este aspecto y que va a dar el estímulo. Sí, María. Son aspectos súper creativos, ¿no? De mucha posibilidad, de mucha oportunidad, porque tienen toda esta cuestión de los planetas en aspectos blandos, pero viene la oposición, en este caso va a ser la del Sol a Neptuno, que activa, porque las oposiciones y las cuadraturas se consideran aspectos difíciles, pero son muy activadores, ¿no? Sí. Porque a veces en el gran trío, no, claro, todo desliza con tanta facilidad que falta esa lucha, ese anhelo, ese hambre que nos dan las oposiciones, que las personas que uno los ve que tienen cuadraturas u oposiciones en su carta tienen como un hambre de conquista, de superar, de superación que no siempre tienen las personas que vemos con muchísimos trígonos. A mí lo que me gustaría agregar aquí es hablar un poquito de Júpiter en septiembre, porque a inicio de septiembre, bueno, esta carta es, ya estamos a fines de agosto, pero ya el Sol ingresó en Virgo, pero lo que nosotros vamos a tener durante septiembre hasta que retrograde es un Júpiter prácticamente quieto. Este es un Júpiter que como está en trígono al Sol, cuando Júpiter Saturno, Marte, siempre justo en trígono, pero bueno, cuando llegan a una distancia de trígono, un poquito más, un poquito menos al Sol, cambian de dirección, pero antes de poder cambiar de dirección, como igual que uno cuando maneja, tienen que estacionar, y en este caso va a estacionar para ponerse retrógrado. Entonces, cuando un planeta está prácticamente sin moverse en el cielo, el impacto de ese planeta es enorme, porque claro, insiste sobre un grado y no se mueve de allí, no se mueve de allí. Así que ese Júpiter va a tener algo que decirnos, ese Júpiter, sobre todo a las personas que tengan planetas o ángulos a los 15 grados de los fijos, ese Júpiter no es un tránsito cualquiera de Júpiter que es un planeta lento, pero tampoco es tan lento como Saturno. No, 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 acá se está comportando como un planeta sumamente lento, porque no se está moviendo, así que eso es algo para tener en cuenta. Es algo para tener en cuenta. Y conectando con esto que traes encima de la mesa, María, ese Júpiter, salvo una cuadratura que va a hacer a Venus, va a estar en trígono, ¿vale? Va a estar en trígono durante todo el mes de septiembre a varios aspectos, ¿vale? A Mercurio, al Sol, así que desde un lugar también positivo, estimulante, llevándonos, ¿no?, a activar esa confianza y esa fuerza interior. Yo tengo la sensación de que con todos los aspectos del mes de septiembre, tras esta luna llena que yo veo íntima, que veo prudente, pero que veo a la vez estimulante, es como un periodo intermedio, ¿no? Porque luego enseguida ya nos vamos a encontrar con el periodo de eclipses y con un final de año que puede ser trepidante, ¿no? O sea que muy interesante este Júpiter que, bueno, que ya está haciendo que queramos prestar más atención al cuerpo, a cuánto comemos, a la alimentación, porque, claro, este Júpiter en Tauro puede engordarnos un poquito en todo este. y también tener en cuenta que como Júpiter es el regente natural de la riqueza, es el regente natural de la riqueza, incluso en la antigüedad se consideraba que Júpiter era el cosignificador de la casa 2, que es la casa de la riqueza, este Júpiter quieto y por estacionar para empezar a retrogradar también puede traer fluctuación en los mercados, ¿sí? sobre todo baja de algunos commodities especialmente cuestiones relacionadas con Tauro, con la tierra, con alimentos, con todas las cuestiones que tengan que ver con lo Tauño. Eso también es esperable. Sin más, obviamente, acá no estamos haciendo un análisis financiero, ¿no? Por favor, que ninguno de los oyentes salga a comprar o a vender acciones de la bolsa, pero como para observar, es cierto, y vos fíjate que ese Júpiter la riqueza ahora entra en una debilidad. En el fondo, Júpiter cuando está retrogrado está más débil que cuando está directo, igual que todos los planetas, por supuesto, ¿no? Sí, igual que este Venus que va a seguir retrogrado hasta el 5 o 6 de septiembre que nos ha hecho volver a recuerdos de relaciones pasadas, a revisar los vínculos, a quererle de alguna manera dar un repaso a todo ese valor que nos damos a nosotras mismas cuando estamos en el vínculo y que hablábamos ya el otro día también de otros aspectos de Barbie. Por cierto, seguí tu recomendación, fui a ver la película y corroboré que arquetípicamente está muy conectada con todos los tránsitos de ahora. Y te voy a comentar que cuando salió Barbie al mercado el eje nodal estaba en Aries Libra o Libra Aries y con la película nuevamente, así que sí, es muy interesante. Otra cosa que me da la impresión al ver esta carta es que todo tan lento, todo retrogrado, vamos a estar, en Argentina decimos remando en dulce de leche, o sea, con una resistencia enorme. A mí, por ejemplo, me pasa que hay gente que me está pidiendo cartas selectivas para septiembre y yo me agarro la cabeza porque, ¿no? Entre que tenemos a Marte en su exilio, todos los demás planetas retrógrados es como que digo ¿cuál planeta uso como significador del ascendente, del medio cielo, de lo que sea, ¿no? Así que sí, está muy lento el cielo, es un momento de revisión, momento de ir, y no, de re, bueno, de re, de re, como los retrógrados, ¿no? De re, de re. Hay otra cosa, bueno, así un poco como una curiosidad tampoco, pero bueno, que me ha llamado la atención que es que durante todo el mes de septiembre, todo, durante todo el mes, Marte va a estar en Libra, Mercurio va a estar en Virgo y Venus va a estar en Leo. O sea, que tenemos todo un mes en el que los planetas, estos planetas personales, no, salvo la Luna que obviamente va a ir haciendo su recorrido cada dos días y medio cambiando de signo más o menos, tenemos, ¿no? esta situación. Así que podemos también ponerle foco durante todo el mes a este Marte que tú decías que está caído, que además precisamente no va a ser, no está en la mejor posición como para tomar decisiones, ¿no? Pero, no obstante, que tiene un deseo por la igualdad, por el equilibrio, por la justicia, un Mercurio en Virgo, como decíamos, bueno, que nos puede dar ese punto, ¿no? De ayudarnos a poder discriminar, ¿no? Mejor y a poder diferenciar, o este Venus en Leo, ¿no? Que podría invitarnos también, ¿no? A ese orgullo de ser, ¿no? Tanto de hacer o de tener, sino de ser, de ser tal cual, de ser lo que somos, ¿no? Y además, algo, yo también diría que en septiembre, María, es importante tener en cuenta que en el momento que Venus salga de su fase retrógrada, a ese final de ciclo, algo nos va a traer, que también, esta luna llena también es un poco como la, como la antesala a esto que, que se va a desencadenar a principios de septiembre y es que, a medida que avance el mes, vamos a ver con más claridad, ¿no? El resultado de toda esta reflexión interna que hemos tenido, de todos estos vínculos, de todas estas relaciones, de todas estas cuestiones que hemos abordado a raíz de este largo periodo de retrogradación de Venus. Así que, alguna chispa de luz, algo original, algo creativo, algo que de repente se ilumine, ¿no? A partir de ese momento, pero es verdad que viene un poco lastrado porque Mercurio va a seguir retrógrado un poquito, un poquito más, ¿no? Hasta el 17, 18 de septiembre, pero quizá como es encontrar la moneda en la boca del pet, ¿no? Al final, volviendo un poco al mito que presentábamos con la presencia de esta estrella que nos puede hablar de ese tesoro, de ese éxito trabajado, es vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Hay que pagar unos impuestos, pues pagamos unos impuestos, vamos a atender esa contabilidad, ese detalle, vamos a preparar el anzuelo, vamos a acercarnos al mar, vamos a hacer por coger el pez, ¿no? Y vamos a hacer todo ese proceso de seguir cada pequeño detalle. ¿Y sabes cómo? Desde el silencio, porque la luna está en un signo mudo, que es un signo además muy, muy afectado por los ruidos, por los estruendos, necesita el silencio, junto con Saturno, así que vamos a, es un momento ya más de retiro, ¿no? Ya se acabó la fiesta, eso es lo que nos está diciendo un poco. Te iba a decir que curiosamente la estrella fija Fomalhaut no era, cuando se buscaban las cuatro estrellas, ¿no? En los cuatro puntos cardinales más brillantes de las constelaciones que estaban en esa sección de la eclíptica, no era de la más brillante, o sea, se tuvo que buscar un poco más alejada y se la conoce también como la solitaria, o sea, que esto también refuerza lo que acabas de decir de en el silencio, ¿no? En el silencio el poder el poder conectar, ¿no? Con toda la información que necesitamos de una manera clara, silenciosa, cautelosa, pero poderosa, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es una luna, así como decía la luna, por ponerle ese un poco un título o un punto, que podría darnos, o sea, una luna llena con un toque muy espiritual. Absolutamente. Esto es un poco lo que me parece. Puede ser espiritual o puede no ser espiritual porque si uno no sostiene el proceso, esa luna con Saturno nos está diciendo hay que sostener los procesos, pero claro, uno también puede querer abordar a Pisces desde un lugar sin sostener procesos, por ejemplo, a través de las drogas, ¿no es cierto? Sí. Eso es una posibilidad con esta luna llena, pero ese Saturno nos dice hay consecuencias. Sí, eso es. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que aquí se pone eso de manifiesto. ¿Podría no funcionarnos el evadirnos de la realidad? ¿Podría no ser efectivo el autocastigo, el empezar a entrar quizás en procesos de depresión, es decir, patrones que hubiéramos podido sostener en otros momentos como que ahora no se sostendrían? Con lo cual, se abre la puerta y la posibilidad de conectar con esa moneda en el pez. Quizás una ayuda terapéutica, quizás una meditación que no hubiéramos hecho en otro momento, es decir, activar los recursos que sean necesarios para sacar el mayor provecho de esta luna llena y prepararnos para la cosecha del otoño. Totalmente, y siempre si vamos a empezar un proceso terapéutico, la luna está en Pisces pero está con Saturno, Saturno es un planeta superior, está bueno hacerlo de la mano de alguien con experiencia que sepa, o sea, ese Saturno en Pisces nos está diciendo no juguemos con el inconsciente, o sea, respetémoslo, acá seamos respetuosos, seamos cuidadosos, me parece que eso es algo que es importante de tener en cuenta. Nos pide adultez, nos pide responsabilidad. Sí, madurez, sí, sí, total. Sí, sí. Bueno, Siar, no sé si querés agregar algo más, la verdad me encantó, estuvo genial, como siempre, y muchísimas gracias por tu aporte, y bueno, le volvemos a repetir al público que esto lo grabamos un par de semanas antes, con lo cual seguramente para cuando lo publiquemos haya un montón de noticias que tengan que ver con esto que estuvimos diciendo, y nos encantaría que las pongan al pie del video, que lo comenten, nosotros nos enriquece muchísimo, y ambas siempre estamos ahí dispuestas a responder los comentarios. Eso es, ¿no? Que de lo simbólico que ha surgido aquí, que nos vayan poniendo con qué estamos conectando. Totalmente, totalmente, a mí me lo hace mucho la gente a través de distintas redes, y te digo que es súper enriquecedor poder constatar cómo el cielo finalmente tiene su correlato en la Tierra. Esto de que como es arriba es abajo, es verdad. Es así, es verdad. Bueno, se me empañan hasta las gafas del bochorno, el calor que tenemos aquí en el norte de España. Acá es invierno y te digo que han hecho 30 grados la semana pasada, así que estamos un poco preocupados que lo pueda ser nuestro verano. Bueno, pues feliz septiembre que nos tenemos que preparar para un otoño-invierno políticamente activo del que seguro que hablaremos. Muchísimas gracias a ti María por esta invitación de nuevo. Chao. Nos vemos.